Exactamente Y yo hablé con alguien cercano al Cholo Si, yo hablé con alguien cercano al Cholo Integrante del cuerpo técnico, podría decir Están desesperados por contar con James Desesperados El Cholo considera que Con James en este plantel Con los jugadores que tienen ahora Si lo junta con Joao Félix el año que viene Pueden pelear la liga en serio Yo feliz Yo me siento muy contento Y quiero estar con el Chocho Chocho, con el entrenador Con el Cholo Lo que sí Lo que quiere Simeone Es que si vas vos, James Que estés convencido que tienes que correr como el resto Si, yo coco Es que ni lo lleve Claro, nada de poner condiciones Yo tengo entendido Que ya lo han conversado entre ellos Tengo entendido que Yo no estaría convencido Porque ya había hablado Ya hay un nivel de compromiso Desde hace rato Se viene hablando el tema Entre el Cholo Simeone Lo saben los directivos del Atlético Pero no le pueden mostrar ganas Absolutamente para nada Para nada No le pueden mostrar ganas Javier Al vendedor Gracias por ver el Cholo Simeone